Hola a todos, mi nombre es Liz. Para los que no me conocen, yo soy kinesióloga especializada en el área de dermatofuncional y uroproctoginecología. Y en este canal te enseño a cuidar tu piel y suelo pélvico en el día a día. Hoy vamos a estar hablando sobre limpieza del rostro. De paso vamos a probar una loción de limpieza que va muy bien para pieles más secas, mixtas, también lo pueden usar. Por ahí pieles muy grasas que secretan mucha grasitud. No sé si les va a gustar tanto, creo que para esas pieles van mejores los geles de limpieza. Pero este va muy bien para pieles secas, para pieles mixtas inclusive, que no tengan tendencia al acné. Y continuamos con la marca de Liderma, una marca argentina que me gusta mucho. He comprado varios productos para probarlos y también para los tratamientos. Así que de paso se los reseño por si alguno le da la curiosidad o está buscando algún producto que le sirva. Y bueno, para que vean cómo son estos productos y si a alguno le interesa, pues pruébenlos. Esta es una emulsión suave que remueve impurezas e inclusive dice que remueve el maquillaje. Está recomendado para pieles secas, mixtas y también está recomendado para pieles sensibles. Dice que hay que aplicarlo con movimientos circulares y retirar con agua. Así que vamos a probarlo para ver qué tal. Pero antes también quiero probar un desmaquillante de máscara de pestañas, un desmaquillante para los ojos, que también es de la marca de Liderma. Es una solución siliconada para desmaquillar párpados que cuida y lubrica las pestañas. Recomendado para maquillaje a prueba de agua y para pieles sensibles. Así que hoy vamos a desmaquillarnos, ya que me puse un poco de máscara de pestañas para el día de hoy. Y después nos vamos a lavar bien el rostro. Este desmaquillante de ojos tiene 125 mililitros. Es un montón. Si eres alguien que se maquilla, no sé, todos los días constantemente y que se tiene que desmaquillar todas las noches, la verdad que es un producto que te puede durar mucho tiempo y es un solo gasto. Entonces, este yo lo rocío en un algodoncito. Y de ahí lo aplico así un ratito y muy suavecito para no lastimarse. Vamos sacando todo. La verdad que este desmaquillante de ojos a mí me ha gustado muchísimo por lo fácil que saca. Lo he usado en pacientes también que vienen a veces con mucha máscara de pestaña. Si es que voy a hacer algún tratamiento alrededor de los ojos y excelente. Y listo. Y si llegase a faltar algo, ahora lavándonos bien el rostro va a salir absolutamente todo. Pero la verdad es que así con mucha suavidad. La verdad es que me gustan más los pads, los redonditos, pero se me terminaron. Así que bueno, con este algodoncito lo hacemos. Y ahora sí, vamos a mojar bien el rostro y vamos con la emulsión de limpieza. Yo estoy en el consultorio, ya han terminado de trabajar. Y bueno, dije me hago la limpieza facial acá. Y voy con la cara limpia para mi casa. Vamos a sacar un poco de producto. Este tiene 480 gramos. Es el grande, es un montón. Pero viene el otro que es más chiquito. Miren bien cómo es la textura. Es como una crema. Y vamos a masajear por todo el rostro. Yo tengo puesto un montón de protector solar. La crema hidratante que también tiene protector solar. Hoy estoy terminando porque bueno, al hacer las reseñas de las otras cremas hidratantes, se me han acumulado muchas cremas y recién estoy terminando la neutrógena que tiene FPS25. De paso, me puse un poco de corrector en algunas partes que quería cubrir. Porque el cubrirse muchas veces los granitos, las manchitas, también ayuda a proteger del sol y que luego no nos queden marcas. Más allá del protector solar. Mientras un granito, una mancha, mientras más cubierta esté del sol, menos probabilidades de que la piel quede manchada. Pero bueno, después a la tarde noche hay que limpiarse bien el rostro. Porque si no, demasiados productos también pueden irritar la piel o tapar los poros. Porque entre que uno transpira, entre que uno hace otras cosas, el viento, la tierra, llega la noche y es una mugre también eso. Vamos aquí con esta parte. A ver si tiene que salir algo más. Y vamos a enjuagarnos. Debo admitir que a mí estas lociones, emulsiones, cuando son cremosas, me gustan retirarlas con un poquito de algodón, con un pad. Pueden usarlos reutilizables. Siento y con la mayoría siento que solo con agua no se enjuaga del todo bien. Y ahora sí siento que se me ha retirado todo el producto. Y así es como queda la piel una vez terminado de lavarte la cara. Me gusta porque te queda súper suavecita. A mí las lociones y emulsiones de limpieza me gustan usarlas mucho en invierno. Ya que la parte seca de mi rostro o la que más se tiende a resecar que es esta. Con los geles de limpieza por ahí cuando hace mucho frío se me tiende a resecar y deshidratar mucho más rápido. Y siento que los geles de limpieza como arrastran más grasitud. Esta parte la hacen sufrir un poco más. Y como en invierno no transpiró tanto, no se me produce tanta grasitud en general en todo el rostro. Entonces aprovecho de usar lo que son lociones, emulsiones de limpieza. Obviamente lo ideal es que diga que son para pieles mixtas, no exclusivamente para pieles secas. Aunque hay lociones y emulsiones que pueden usar pieles también mixtas y grasas. Que son muy lindas, muy buenas. Pero bueno, en el empaque lo tiene que aclarar. Y por ejemplo, esta emulsión nos aclara que es exclusivamente pieles secas, mixtas y sensibles. Me encanta como te dije, la piel súper suave. O sea, ya ha pasado, no sé, más de unos minutos. Y no siento la cara reseca. Es más, la siento que queda un poco hidratada. Como que ahora la cantidad de crema hidratante que voy a usar va a ser inclusive un poco menos. Estas pieles secas, increíble esta loción de limpieza o esta emulsión de limpieza. Inclusive para pieles mixtas, me encanta. Y bueno, para terminar este video me pongo un poquito de la hidrosomas que hice la reseña. Y sin querer queriendo, también he hecho una rutina para una piel mixta. Por ejemplo, que está deshidratada y necesita mantenerse hidratada. Que por ahí nunca te has hecho algún tratamiento. Nunca usabas nada en tu rutina. Y la piel se te reseca muchísimo. O es una piel que pierde la hidratación muy fácilmente. Creo que esta rutina sí, con esta loción de limpieza y esta crema hidratante de hidrosomas. Que también es a base de ácido hialurónico, súper hidratante y ligera. Y quedaste con la piel súper medio hidratada. Y si es de noche, listo. Ya te puedes ir a dormir así. Y si es de día, pues arriba el protetor solar. Y puedes salir a la vida, a trabajar, a estudiar, a hacer lo que quieras con esta piel divina. Y bueno, espero les haya gustado este video. Un ratito más por acá, por este canal. Aprendiendo cómo cuidar la piel. Ya saben, pieles secas, emulsiones, leches de limpieza, lociones de limpieza, nada de gel. Inclusive una espuma puede ser. Pero siempre va a ser mejor este tipo de limpiadores que son más cremosos. Pieles grasas, tendencias a acné, mucho mejor espumas y geles. Pieles mixtas pueden jugar un poco más entre geles y lociones. Y las lociones, las leches de limpieza, siempre usen un pat. ¿Sí? Siempre usen un algodón para sacarse bien el producto. Si es que sienten que el producto le cuesta salir o les queda como el agua como aceitosa. Usen el algodón y arrastren bien ese producto para limpiar bien el rostro. Les mando un beso. Compartan este video a quien está aprendiendo a hacer una rutina. Quien tiene dudas, quien no sabe. Porque si bien ustedes pueden probar este producto si les gustó, cómo es, cómo me quedó, qué les pareció. O decir, bueno, es una opción que puedo utilizar. No necesariamente tienen que comprar este mismo producto. Pueden buscar, depende de dónde viven. Un producto que diga emulsión de limpieza, loción de limpieza para piel mixta, seca y usar ese otro. Lo ideal es que sea para tu tipo de piel. Para el objetivo que tú tengas, ¿bien? El limpiador va a ser su objetivo principal, limpiar el rostro. Necesitas que ese limpiador te limpie bien y no te irrite. Dependiendo tu tipo de piel. Ese sería el objetivo. Después podemos hablar entre el más barato, el más caro. Hay de todo. Y obviamente algunos son más lindos, otros son más que les cuesta un poco más. Pero que cumpla bien la función ya para mí es súper importante. Ahora, si tienes una condición en la piel en la cual necesitas un limpiador un poco más pro, que tenga otros activos, que tenga activos específicos, ya sea para mejorar la hidratación, o que no tenga algunos componentes porque te irritan, ahí sí va a haber que ir mirando más con precisión qué productos vas a comprar. Pero si tienes una piel dentro de todo que responde bien a los diferentes productos, que no se irrita con facilidad, que no tiene una condición, una enfermedad que te altera la piel, entonces vas a poder ir variando. Ahora, si nunca, nunca antes te has hecho una rutina de cuidado de la piel y tienes una barrera de la piel súper desequilibrada, desequilibrada, bueno, ayuda con un profesional primero que ayude a equilibrar, capaz si vas a tener que buscar productos un poco más cuidados, que no tenga ni fragancia, ni colorante, ni nada que pueda desequilibrar tu piel hasta recuperarla y ya puedas jugar más con otros productos, con otros componentes, con otros activos inclusive. Y bueno, este desenlace, este final se ha hecho un poco largo, nos vemos en otro video y les mando un beso y un abrazo y nos vemos en alguna otra reseña.